Música Soy la doctora Marcela Pedrosa, estamos en CISDED Internacional TV, tengo la grata compañía del doctor Robert Marengo que nos acompaña desde el Paraguay. Doctor, un honor y un orgullo que nos vuelva a acompañar en esta quinta edición de nuestro Congreso Internacional CISDED acá en la Universidad de Miami. Doctor, quiero que le cuente a los televidentes un poco sobre su especialidad que es la mastología. Sí, muchísimas gracias Marcela. Para mí es un honor estar otra vez acá en CISDED, formar parte de esta gran familia. Yo hago en mi país la especialidad de mastología, hago cirugía oncológica y dentro de la mastología que es el que trata todo lo que es la patología de cáncer, desde patologías benignas o cánceres, de cáncer de mama, implementamos una técnica de tratamiento quirúrgico y a la par, algunos casos lo hacemos reconstrucciones mamarias. Mastología es una especialidad que se dedica, como dije anteriormente, al tratamiento de todo lo que es la patología mamaria, desde su inicio hasta su involución. Pero el tema importante es el cáncer, que es una de las causas principales de muerte de la mujer en nuestra sociedad. Anteriormente estaba el cáncer de cuello uterino, pero eso fue rebasado por el cáncer de mama a nivel mundial. Tengo una pregunta, doctor, para usted, ya que habla de porcentajes de cáncer. En Latinoamérica anteriormente el cáncer uterino era el número uno. En este momento el cáncer mamario creo que es el número uno. Sí, sí. Desde hace unos 10 a 15 años atrás ha dejado de ser la causa principal el cáncer de cuello uterino para pasar el cáncer de mama a ubicarse en un primer lugar. Las causas son varias. El cáncer de cuello uterino es producido por una patología causada por un virus, en cambio el cáncer de mama es producido por una alteración genética del ADN. Es una enfermedad que destruye familia, es una enfermedad así como todos los cánceres, y principalmente ataca al pilar de la sociedad que es la mujer, que es la madre, que es el sostén de la familia y por ende es sostén de la sociedad. Al destruir a la mujer esta enfermedad tan agresiva, destruye en cierta medida la sociedad en la que estamos viviendo. Doctor, una última pregunta de este tema tan interesante. ¿A qué edad una mujer debería hacerse el examen mamario? Bueno, la mamografía es el método más eficaz para detectar de forma precoz el cáncer de mama. Según la OPS, dice o sugiere que se haga por encima de los 40 o llegado a los 40 años, pero a los 40 años ya llegamos en estadios muy avanzados de esta enfermedad. Yo a mis pacientes principalmente le digo que se haga a los 30 o 35 años si es que tiene una carga familiar. Hay que detectar el cáncer en su estadio precoz para poder tener un resultado de salud muy efectivo con el tratamiento que se le da al cáncer de mama, que es la cirugía y la quimioterapia. Bueno, ya lo sabemos, es el doctor Robert Marengo, mastólogo de Paraguay. Doctor, un agrado, de verdad un honor para nosotros, nutrirnos de sus conocimientos en este congreso. Muchas gracias. Un placer es mío, un placer es mío, muchas gracias. 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 Gracias.